Por iniciativa del Consejo Consultivo de Graduados de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, se encuentra disponible la encuesta de graduados FAIA. Esta valiosa herramienta permitirá acceder a información actualizada y es de importancia para conocer las condiciones del mercado y la inserción laboral de los y las egresadas de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, indagar en el proceso de formación de los mismos y su conformidad con los conocimientos impartidos, los recursos físicos y humanos de la institución. Escuchando la voz de nuestros graduados que nos acercan sus inquietudes, su demanda, pero también nos acercan esa mirada que necesitamos para estar mejorando permanentemente la oferta académica que hacemos. No solo en la formación de las calleras de grado y de posgrado, sino también aquellas demandas de capacitaciones que, de acuerdo a lo que es el mercado laboral, que cambia permanentemente, que es dinámico y que requiere actualización permanente, difícilmente la institución, la unidad académica pueda acceder a esa información si no interactuamos de manera sostenida, permanente, escuchándolos. Pero sobre todo también es este estar atentos a estas actualizaciones permanentes que se requieren y que, por lo tanto, la mirada de ese egresado es la que nos acerca la información precisa, más allá del cuerpo académico que tiene la propia institución. En el Paraninfo de la UNCE tuvo lugar la jornada Expo APPS Recursos Humanos. En dicha actividad se presentaron los resultados del proyecto de extensión denominado Soluciones Informáticas para la Gestión del Capital Humano en Organizaciones del Medio. Esta iniciativa fue llevada adelante por estudiantes pertenecientes a las carreras Licenciatura en Administración, Ingeniería Industrial, Licenciatura en Sistemas de Información y Programador Universitario en Informática. Este proceso consistió en diseñar aplicaciones digitales con el fin de dar respuesta a problemáticas en torno a la gestión de recursos humanos en el ámbito empresarial. Los y las participantes pusieron en práctica aspectos teóricos y competencias pre-profesionales a través del trabajo en equipo para así generar una intervención interdisciplinaria y un espacio de aprendizaje colaborativo. A un año de su creación, el Centro de Simulación de la Facultad de Ciencias Médicas continúa siendo un espacio de aprendizaje por excelencia para estudiantes, docentes y profesionales de la salud. El contexto epidemiológico nos ha llevado a suplir en gran medida lo que han sido las prácticas asistenciales de nuestros alumnos y poder colaborar con los equipos de las distintas asignaturas. En estos momentos somos un complemento de la práctica asistencial con pacientes y estamos desarrollando las actividades a presencialidad plena. La simulación es una herramienta que complementa en la formación del profesional en ciencias de la salud para mejorar en cuanto a la seguridad del paciente fundamentalmente. Los alumnos de a poco han empezado a entender qué es lo que se busca desde el centro de simulación. La simulación de por sí tiene un carácter no punitivo, eso significa que los alumnos aquí vienen a aprender y aprender de sus propios errores con la seguridad de poder desarrollar esto, valga la redundancia, en un ambiente seguro para ellos y para el paciente. Poder equivocarse las veces que sean necesarias y aprender de ese error. Ese es uno de los fundamentos que tiene la simulación. Aquí rompemos un poco ese esquema y lo que buscamos es que el alumno, más allá de que sabe que está siendo observado, deje de sentir esa presión entre comillas y pueda realmente fluir en el conocimiento y fluir en su práctica. Es un ámbito de construcción del conocimiento en donde no solamente el alumno, alumno aprende sino o el equipo aprende sino también el docente porque muchas veces uno se lleva sorpresas con las respuestas que nos da el alumno del por qué realiza determinada práctica y tal vez lleva eso un contexto en el cual todos terminamos aprendiendo.